El movimiento de tierra en masa se presenta en la vereda calichal del municipio de Málaga y afecta a nueve familias. Los organismos de socorro se encuentran en alerta y adelantan campañas para evitar hechos que lamentar. Ya se han desalojado cuatro familias. Este deslizamiento se da por la cantidad de lluvias que ha caído sobre este mes de octubre y mes de noviembre. Afortunadamente no ha llevado víctimas fatales a este momento. Se hizo reconocimiento de los habitantes que están, de la gente que se tuvo que desalojar, que ya las tenemos en casas ahorita reposando mientras se soluciona el problema. Por el momento tenemos a los bomberos en las mañanas y en las tardes y por las noches está la defensa civil al tanto de todo. Se pretende tener de pronto un vigía o alguna alarma que nos pueda avisar si las cosas empeoran durante la noche, ya que pues estamos en épocas de lluvias y eso no colabora tanto. Entonces se tiene advertida también a las familias que viven por acá cerca, que tengan todo listo, que en dado caso de que suene la alarma o que se dé aviso, pues puedan salir inmediatamente. En el lugar en donde se presenta la falla geológica hay un consorcio que adelanta trabajos con el propósito de estabilizar el terreno y garantizar la movilidad de los vehículos que cubren la ruta Málaga-Concepción.